¡Canto! Que por detrás de ti te enteras, con más fuerza y fantasía Y que el viejo de arriba no dispare más, son profundas las heridas Todavía arrepiento de lo que pasó, no sabía bien que había Si alguna vez te hice maldito, perdón, siempre fui La manzana con él abrió Dios, que salve María Dios, que salve María Hace aquí en otra botella, un mensaje sin respuesta Y deje la puerta abierta para no olvidar que tal vez es la vuelta Hace el río para no llorar, resucito cada día Es mejor que la alegría no nos falte más que la flor que nos jura la herida Dios, que salve María Dios, que salve María Yo probé de las delicias y vivir de tus caricias fue el amor La primavera La primavera Una locura interna valencia, una locura interna valencia Una locura interna valestra Salve María